Felicidades Capricornio Amada, fui a distancia y viva con el sol yo te sigo queriendo No sé por qué en ti en el sal estoy enamorado, enflujado No sé por qué en ti en el sal estoy enamorado, enfujado Al pared que te chillan, no sé por qué en ti en el salto Es un hijo de los ojos que has falado Es un hijo de los ojos que has falado Gracias por ver el video.